Dos cosas, nosotros pensamos que debíamos ir necesariamente a un proceso de participación amplio donde todo aquel que considere en condiciones de representar a los sanjuaninos pueda hacerlo y con relación a lo que me estaba planteando, si es por dentro o por fuera, yo creo, estoy convencido que todos aquellos que estamos dentro de este espacio político vamos a participar desde adentro, eso no tengo ninguna duda. ¿Sería darle una ventaja, un beneficio, si no se llegara a un acuerdo y fuera por fuera Gioja? No, bueno, yo no vamos a hacer ningún tipo de especulación. Hoy, José Luis Gioja y todos los compañeros que forman ese conjunto denominado lealtad justicialista, están por dentro. Por lo tanto, no tengo por qué especular que puedan ir por fuera. Fue bastante ácido con las críticas, José Luis Gioja, respecto de la función del gobierno. Bueno, no sé si fue tanto, no sé si fue tanto, porque bueno, decir por ahí, en términos generales, hemos perdido el rumbo, bueno, primero tenemos que discutir el rumbo. No, no, la verdad que me parece bien que esté dispuesto a participar, me parece bien que los compañeros estén haciendo otra propuesta y me parece bien que todos estemos encolumnándonos detrás del mismo objetivo que es seguir gobernando la provincia y seguir defendiendo el modelo San Juan que tanto nos costó a todos los sanjuaninos. Y además reivindicamos todo el trabajo que ha realizado el justicialismo del año 2003 a la fecha en esta provincia. Cada uno con su propia impronta, ¿no? La impronta que le ha dado el gobernador Uñac y la impronta que tuvo en su momento el gobernador Gioja. Pero todos tenemos que trabajar para defender lo que entre todos hemos construido. Y especialmente hay que tener presente que lo que tenemos que defender son los intereses de todos los sanjuaninos y me parece que vamos por ese camino.